Con helicópteros, vehículos militares, blindados y más de 350 elementos del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, llegó al Centro Expositor la Gran Fuerza de México. Esta exposición es un evento de acercamiento social que realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el cual se invita a la población a que venga a ver las actividades que realiza la Secretaría de Defensa Nacional en beneficio de la población. El Centro Expositor albergará durante 21 días 11 módulos de la Secretaría Nacional y Fuerza Aérea. Ahí se exhibirán embarcaciones, aeronaves, vehículos blindados como el INX PANAR, HOMBIS, entre otros. Contamos con una exposición fotográfica, una galería de las actividades del Ejército y Fuerza Aérea. También tenemos un domo audiovisual en el cual la población va a poder observar algunas de las actividades que realizamos. También los niños van a poder ingresar a una tirolesa. Y tenemos una pista de obstáculos infantiles en la cual los niños van a poder ingresar y hacer las actividades que realizan los soldados de México con su adiestramiento. Además, los poblanos podrán escuchar experiencias de los elementos del Ejército Mexicano relacionadas al plan de contingencia, ayuda a la población civil y conocer cómo realizan los viveros y granjas militares. Nos sentimos muy orgullosos, la verdad nos sentimos muy complacidos de recibirlos, porque bueno, para nosotros es muy satisfactorio saber que el pueblo de México nos acepte, ¿no?, como parte de ustedes y que convivan con nosotros. La niñez mexicana es la que más nos motiva a venir, esa es la realidad. Este tipo de eventos está abierto a todo el público en general, pero realmente los que salen con la sonrisa más grande son los niños, porque tienen una actividad, un acercamiento con el soldado, viven las experiencias y la verdad es que hemos tenido mucha gente que nos viene y también nos comparte el sentimiento que ellos tienen. El evento se realizará en el Centro Expositor, ubicado en los Fuertes de Loreto y Guadalupe, y estará abierto del 9 al 30 de agosto. El acceso será completamente gratuito. Héctor Gamboa, Imagen, Noticias Puebla.